Dios, que en tu bondad has admitido en tu promesa a tus hijos, conceden a estos esposos la gracia de una unión cada vez más fuerte y más íntima, hasta alcanzar la función perfecta, la fiesta interna de Dios, por Jesucristo Número. El Señor les bendiga y aguante, ilumine sus rostros, ojos verdes, el Señor les conceda su paz, el Señor les conceda su paz. El Señor les bendiga y aguante, ilumine sus rostros, ojos verdes, el Señor les conceda su paz, el Señor les conceda su paz. El Señor les conceda su paz, el Señor les conceda su paz, el Señor les conceda su paz. El Señor les bendiga y aguante, ilumine sus rostros, ojos verdes, el Señor les conceda su paz. El Señor les conceda su paz, el Señor les conceda su paz. El Señor les bendiga y aguante, ilumine sus rostros, ojos verdes, el Señor les conceda su paz, el Señor les conceda su paz. Que oren en la Asamblea Santa, sean testigos de la buena nueva, prolonguen sus vidas en paz y prosperidad con toda su familia y hermanos, que compartimos sus fiestas en el cielo, celebremos el gozo eterno de su fe, celebremos el gozo eterno de su fe. El Señor es mentira y es fuerte, ilumine su rostro sobre ustedes, el Señor les conceda su paz, el Señor les conceda su paz. Amén. Que Dios todo poderoso les bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Hijo, y del Santo Amén. Amén.